A nivel de inspección de trabajo, como usted lo dice, en lo personal, yo que estoy destacado en la zona de Golfito, tengo muy cerca lo que es la parte de Cotobrus, efectivamente, como lo mencionas, y pues sí, nosotros llegamos y nos encontramos a patronos que totalmente están evadiendo ciertas responsabilidades patronales con los trabajadores, precisamente por esta situación cultural que se da con ellos. Entonces, nos encontramos trabajadores que no pueden disfrutar de su hora de almuerzo, nos encontramos con trabajadoras, por ejemplo, madres que van a trabajar con tres, cuatro niños, hasta con niños de brazos en las fincas de café. Estas situaciones son muy delicadas y pues para nosotros es muy importante que podamos tener el acercamiento con ellos, como te mencionaba al principio, esta apertura con ellos, para que nosotros podamos identificar las diferentes situaciones que se están presentando en las fincas de café y nosotros podamos realizar nuestra labor como tiene que ser. Estas son algunas de las situaciones que se encuentran los inspectores de trabajo durante las visitas a las fincas, donde traen mano de obra indígena Novebugle, por ejemplo, para la recolección de café. Por esa razón, el aprender su lengua para darles un mejor trato y tener un mayor acercamiento es importante. Durante ocho meses, 11 inspectores de trabajo de la región brunca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fortalecieron sus habilidades de comunicación en la lengua navare, con el propósito de informar y velar por el cumplimiento de la normativa laboral en la población indígena Novebugle. Entre los compañeros que hemos llevado el curso de Novebugle, actualmente no estamos haciendo visitas a esta población, solamente que sean visitas ya sea por denuncia, porque como estamos con esto de la pandemia, son específicamente compañeros que se están encargando de esto y claro que sí hay compañeros destinados, digamos, a las visitas presenciales que tienen el conocimiento de Nove. ¿Cómo ha sido el aprendizaje? ¿Sencillo? ¿Difícil? Sí, ha sido un poco, bueno, un poco difícil, ¿verdad? Porque, como comentábamos ahorita, hace un ratito, la lengua Nove es un poco diferente a todo lo que vemos, inglés, francés, todas las diferentes lenguas, porque hay que tener una soltura distinta. Estos 11 funcionarios participaron en un acto de graduación que se llevó a cabo en Pérez Celedón. De acuerdo a las relaciones laborales que nosotros tenemos que atender, los diferentes sectores laborales que tenemos que atender, nos encontramos específicamente con la población indígena Nove Buglé, que es a la que nosotros estamos atendiendo. Esta población siempre vamos a tener esta barrera cultural que se presenta cuando llegamos a hablar con una persona que no puede comunicarse con nosotros. Entonces, para el Ministerio de Trabajo es sumamente importante darle a los inspectores el insumo para que en el momento que nosotros lleguemos a atender a una persona de este tipo de población, nosotros podamos, tal vez de manera inicial, poder romper esta barrera cultural, que para ellos significa un simple y sencillo saludo, ¿verdad? Algo tan sencillo como para ellos, que puede ser esto, rompe esta barrera y vamos a tener muchísima más apertura de parte de ellos para poder nosotros empezar a hacer nuestra labor inspectiva como debe realizarse. Con ellos se busca tener un acercamiento y una comunicación más fluida con esta población indígena. Para el ingreso de un trabajo decente, ¿no? Un trabajo decente en el sector agrícola. Y a partir de ahí, la dificultad que podíamos tener nosotros a la hora de abordar la protección de los derechos laborales de estas personas en el entendimiento, en la comunicación con estas personas. Son una cultura diferente, ¿verdad? Una cultura inclusive ancestral que traen sus costumbres. Y a partir de ahí, ¿cómo hacíamos nosotros para que los inspectores geográficamente del lugar tuviesen una mejor comunicación con estas personas para nosotros tener acceso a esa protección que es nuestra misión en el Ministerio de Trabajo de proteger sus derechos laborales? Este es el primer esfuerzo que se hace en el país y prácticamente centroamericano, el cual contó con el apoyo de la Fundación para la Paz y la Democracia. Esta es la primera vez a nivel incluso de Centroamérica en que un proyecto de cooperación internacional se aboga en capacitar a los propios funcionarios del Ministerio de Trabajo, en este caso a los inspectores de trabajo, con el propósito de que conozcan la lengua básica, en este caso la NOVERE, con el propósito de poderse comunicar mejor con esas poblaciones que se encuentran en el campo y puedan hacer que se lleven a cabo la tutela de esos derechos laborales en las regiones en las que se abocan. Entonces aquí tenemos 14 personas que se han graduado en aproximadamente un curso de unos nueve meses en cuanto a la lengua ya mencionada y tienen la capacidad de por lo menos mantener una conversación básica y acercarse mejor a esas poblaciones. Como parte del proyecto diseñaron una serie de tácticas comunicacionales como afiches, brochures y cuñas radiales tanto en español como en esta lengua que fueron hechas por los mismos inspectores. Como parte de graduación, los mismos inspectores crearon materiales divulgativos en la lengua NOVERE para poder distribuirle a las personas. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí brochures y hoy mismo con la cadena 88 de aquí de Pérez Celedón empieza la transmisión de cuñas de radios en esa lengua grabado por los mismos inspectores que invita a estas poblaciones a que si tienen consultas, dudas o problemas referentes a sus derechos laborales ellos tengan el... que puedan sentirse cercanos a ir a buscar al Ministerio de Trabajo para solventar sus problemas. La población Novebugle es una etnia indígena transfronteriza que se encuentra dividida en Panamá y Costa Rica.